Bien señores, gracias por continuar con nosotros en el Expreso RD. Yo soy Rafael Lara, como siempre, informaciones importantes para todos ustedes. Miren, la provincia de San Cristóbal está siendo azotada por una ola de delincuencia, robos, atracos, que usted no se imagina. Se habla de que los niveles de homicidio, la tasa de homicidio en el país ha reducido. Pero yo creo que si ha reducido es obviamente por efecto de otras provincias. Porque la verdad es que en San Cristóbal se ha visto incrementar de manera considerable el tema de la delincuencia. Es notorio que la policía obviamente hace un trabajo y ha estado dando respuesta a los delincuentes. Es decir, si se comete un delito, si se comete un robo, ellos agarran al delincuente o lo ponen en 29. Resuelven el caso. Ahora, la parte preventiva de la Policía Nacional en San Cristóbal no está funcionando. Porque eso es a cada rato un ciudadano que fue tiroteado, una persona que fue asesinada, una banda que se la fue a tiros en diferentes sectores de la provincia de San Cristóbal, en el municipio Cabecera, en Jaina, en cualquier punto. O sea, San Cristóbal en este momento es una especie de tierra de nadie en materia de delincuencia. Por ejemplo, ustedes observaron hace unos días un video que se hizo viral de un jovencito que se desplazaba en la avenida Circunvalación rumbo al municipio de Jaina. El jovencito parece que iba grabando en todo su trayecto, como hay jóvenes que, por ejemplo, en el caso de los ciclistas, los motociclistas también andan con cámaras en su casco. A veces la tienen en el cuerpo y van grabando su trayecto por cuestiones de sus redes sociales, incluso para seguridad. Entonces, un joven cristiano que se desplazaba hacia el municipio de Jaina, fue interceptado por un grupito de delincuentes que lo despojaron de una motocicleta. Señores, hay que ver, hay que ver, y bueno, le voy a colocar el video para que ustedes escuchen los gritos, las súplicas de ese joven pidiendo que no le hicieran daño, que no le arrebataran su motocicleta, que le costó mucho trabajo conseguirla. Y finalmente lo arrebataron de la motocicleta, lo despojaron de ella, pero quedó grabado. Vamos a escuchar brevemente esta situación tan penosa que se dio con ese joven cristiano en el municipio de Jaina. ¡Ayúdame! 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 ¡Yo soy cristiano! ¡No, no, no, no! ¡No, no! Güey, el motor me costó mucho, güey. Güey, disculpame, el motor me costó mucho, pana. El motor me costó mucho. Ayúdame, por favor. Ayúdame, ayúdame. Dame el teléfono, por favor, el teléfono por lo menos. Güey, el teléfono por lo menos, miro, el teléfono. Miro, el teléfono por lo menos. No, ayúdame, ayúdame, güey. Bien, señores, ahí escucharon ustedes. Esos gritos desesperados de una persona buena, un ser humano trabajador, un ciudadano que cumple con las leyes en el país, eso le mueve el alma a cualquiera. Y la verdad es que no tuvieron piedad. Le arrebataron su motocicleta, le arrebataron su motocicleta, pero al menos este joven lo dejaron con vida y él pudo, y todo quedó grabado, todo quedó grabado y fueron identificados. Entonces, ya la Policía Nacional, pues, tiene en su poder a estos jovencitos. En el día de ayer, apresaron, vamos a ver, vamos a ver, al joven Víctor Manuel Sierra Lugo, de 24 años de edad, Domingo Alcántara, alias Paniagua, de 22 años, Alejandro Ramírez, Alejandro Ramírez, Ramírez Luciano, alias Nini, y también en el día de hoy, entonces, se entregó otro jovencito de 17 años, cuyo nombre se omite por cuestiones legales, es menor de edad. Entonces, ya los cuatro asaltantes de este joven cristiano del municipio de Jaina están en custodia de la policía, y en las próximas horas, entonces, el Ministerio Público le estará conociendo medidas de coerción. Hay una cantidad enorme de gente que se pasea en el entorno de la policía, indagando, porque parece ser que han sido víctimas reiteradas, despojos de motocicletas, asaltos, y muchísimas cosas que alegadamente han hecho estos jovencitos. Son ellos la mayoría del sector de Doña Ana, del Distrito Municipal de Doña Ana, eso es en Yaguate. Entonces, así están las cosas. Ese es el escenario que se vive en San Cristóbal en materia de la seguridad ciudadana. Ojalá que la Policía Nacional, que ciertamente está operando de manera muy activa en materia de lo que es resolver los casos, en dar respuestas al tema de resolver los casos, ojalá que se pongan también sumamente activos en prevenir este tipo de situaciones. Que dicho sea de paso, en este caso, no fue que ellos lo persiguieron y lo agarraron, fue que esos jovencitos fueron entregados por sus familiares. Es obvio que se entregaran porque la policía no está cogiendo cuentos. La policía no está cogiendo cuentos y los quita del medio y en los llamados intercambios de disparos. Los ponen en 29. Entonces, ellos, para no perder sus vidas, se entregan a la Policía Nacional. Pero es bueno que ustedes les vean los rostros a esos muchachos. Los jovencitos, jovencitos, el mayor de ellos tiene, bueno, 24 años, tiene uno de 22, uno de 23 y el último de 17 años de edad, señores. ¡Qué pena! Así está San Cristóbal en medio de una ola de robos, atracos y homicidios que espanta a cualquiera. Bye, bye.